Al encabezar la conmemoración del 40 aniversario del Plantel 11 del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, ubicado en el municipio de Panotla, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros anunció que apoyará a la comunidad educativa con la instalación de una techumbre. Como su gobernadora estoy al pendiente de todas las escuelas del Estado, que he recorrido 1.200 escuelas personalmente. Me acompañó, por cierto, Homero. Y nos da mucho gusto poder visitar las escuelas porque es ahí donde uno se da cuenta de las necesidades. Ya me había dicho un pajarito que le hacía falta una techumbre. Así que vamos para la techumbre para el próximo año. Durante la ceremonia, la mandataria estatal reconoció a las y los docentes que han dedicado cuatro décadas de su vida a la enseñanza, a quienes felicitó por su invaluable labor en la formación de varias generaciones de jóvenes. Por otra parte, la titular del Ejecutivo Local enumeró algunas de las acciones impulsadas por su administración para fortalecer el sector educativo, entre las que destacan la mejora de la infraestructura de instituciones de todos los niveles a través del programa La Escuela es de los Tlaxcaltecas, así como la distribución de becas desde nivel inicial hasta secundaria. Hoy el gobierno del Estado invierte muchos millones de pesos en un programa que se llama La Escuela es de los Tlaxcaltecas. Y con ese recurso, los comités de padres de familia van reparando las necesidades. Pero también invertimos mucho en uniformes para los jóvenes o los niños que tienen más carencias económicas. Lo mismo para becas a nivel inicial, para becas en la secundaria. Tenemos también el apoyo de la construcción hoy de 20 nuevos bachilleratos. En su intervención, el director del plantel 11, Alfredo Arciniega Reyes, agradeció a la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros por su respaldo en la rehabilitación de la sala de maestros y del aula audiovisual. Asimismo, exhortó a las y los docentes a mantener el alto nivel educativo que distinga la institución. Quiero invitar a todo el personal docente a que nos reinventemos. Tenemos un enorme desafío. El plantel 11 goza de un gran prestigio. No hagamos que decaiga ese prestigio y sigamos tocando corazones de estudiantes. El conocimiento por sí mismo, si no se utiliza y no saben cómo ponerlo en práctica, no sirve de mucho. A estos equipos de docentes, yo los invito en verdad, de todo corazón, a que nos reinventemos y sigamos trabajando con una visión de futuro. Y sobre todo buscando hacer con ello a mejores ciudadanos. Con información de Edith López, Coracit Noticias.